Motor en acción Motor en acción Un evento del tiempo casa editorial La revista Motor Reúne a las mejores marcas de vehículos nacionales e importadas Del 13 al 15 de septiembre Abre sus puertas en el autódromo de Tocancipá Motor en acción Motor en acción en el 2012 Asistieron más de 12.000 personas Y un total de 554 vehículos Los equipos periodísticos de Motor Vehículos, Motor.com.co y Carro Ya Estarán presentes durante los tres días del evento Cubriendo e informando a través de sus medios y portales De igual forma habrá cubrimiento de televisión a través de Canal ET y City TV Los esperamos en Tocancipá para que disfruten con sus familias y amigos De los test drive en las pistas 4x4 y de velocidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!